En los próximos meses, Cuba contará con su propia tecnología para la extracción del ácido ribonucleico, dispositivo médico de gran utilidad en el enfrentamiento a la COVID-19. Un paso antes de la realización del PCR en tiempo real es la extracción de ese ARN o ADN para lograr después las pruebas de PCR en tiempo real. En este proyecto laboran sin descanso ocho especialistas de los centros de un ensayo, el Centro de Neurociencias de Cuba y Conviome o Tecnología Médica Digital, ubicados en la capital cubana y pertenecientes al grupo BioCuba Pharma. Allí trabajamos con un equipo, nos repartimos las tareas y nosotros vamos rectorando las diferentes etapas del mismo. Aunque el extractor de ARN se encuentra aún en fase de diseño y construcción de prototipo, su materialización propiciará un ahorro considerable a la economía nacional que hoy adquiere fuera de fronteras el kit de extracción de ARN que se emplea para combatir la pandemia. Un extractor como el que nosotros estamos realizando en el mercado internacional está alrededor de los 50.000 dólares. Dar mayor soberanía tecnológica al país es el objetivo principal de este proyecto, que además dotará de nuevas oportunidades al sistema de salud pública cubano para la realización de exámenes de biología molecular, estudios de hepatitis y de los diferentes tipos de cáncer a lo largo y ancho de la isla. Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana